Segundo día de apagón presupuestal en los Estados Unidos, hoy se tiene conocimiento de otras afectaciones particularmente en la frontera. Elementos de aduanas y protección fronteriza confirmaron que todo el personal administrativo de la garita de San Isidro está vacante. Las oficinas están solas y con ello se suspendieron procedimientos migratorios y de supervisión financiera, entre otros. Además, entrenadores de tiro y caninos están ausentes al no considerarse personal imprescindible. Más adelante le informaré cómo los casos de inmigración han sido afectados también ante las Cortes Especializadas.